Una gran labor en los municipios. Son 61 municipios, como te digo, prácticamente todos ellos subvencionados al 50% para que en estos meses de calor, que más calor hace, puedan atacar estas plagas que tienen. La segunda convocatoria acaba a partir del 14 de agosto, son 25.000 euros más y también serán otro tipo de tratamientos.